La tarde me suena amar Gracias a los sin firmar los sin firmar los patreras La tarde me suena amar Suena amar ¡Morto kilera, ¡Morto kilé! ¡Morto kilé! ¡Solta mamame que culé! ¡Solta mamame que culé! ¡Oh, rara, rara! ¡Morto kilé! ¡Solta mamame que culé! ¡Morto kilé! ¡Morto kilé! ¡Morto kilé! ¡Morto kilé! ¡Solta mamame que culé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!